Lunes Lunes de la 26ª, Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 46 al 50 En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante Jesús adivinando lo que pensaban, tomó de la mano un niño, lo puso a su lado y le dijo El que tome a este niño en mi nombre, me toma a mí Y el que me acepta a mí, acepta al que me ha enviado El más pequeño de ustedes es el más importante Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir Jesús le respondió, no se lo impidan El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Terminada hoy el relato que nos ha hecho Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea A partir de mañana se inicia su viaje a Jerusalén El sábado cuando Jesús anuncia a los suyos la muerte que le esperaba Dice el texto, ellos no entendían este lenguaje Hoy tenemos la prueba de este cerrazón Están discutiendo quién es el más importante No han captado el mensaje de Jesús Que su mesianismo pasa por la entrega de sí mismo Y por lo tanto también sus seguidores deben tener esta misma actitud Jesús tuvo que mostrar su paciencia No sólo con los enemigos, sino también con sus seguidores Iban madurando muy poco a poco Pero hay otro episodio Los celos que siente Juan De que haya otros que están Que echan demonios en nombre de Jesús Sin ser de los nuestros Juan quiere desautorizar al exorcista intruso Jesús les tiene que corregir una vez más Y les dice, no se lo impida El que nos da contra nosotros está a favor de ustedes Lo que nos gusta hacer los más importantes Que todos hablen bien de nosotros Aparecer en la foto junto a los famosos, etc. Tampoco nosotros hemos entendido mucho de la enseñanza Y del ejemplo de Jesús en su actitud de siervo Que dijo, no he venido a ser servido, sino a servir Tendría que repetirnos la lección del niño puesto en medio de nosotros Como el más importante El niño era en la sociedad de su tiempo El miembro más débil, indefenso y poco representativo Pues a ese le pone Jesús como modelo También tenemos la tendencia de que aquí Muestra Juan, el discípulo preferido Los celos Nos creemos los únicos Los que tienen la exclusiva Y el monopolio del bien Algo parecido pasó en el Antiguo Testamento En el libro de Números Cuando José, el fiel lugarteniente de Moisés Quiso castigar a los que profetizaban Sin haber estado en la reunión constituyente Y Moisés, de corazón mucho más amplio Le tuvo que calmar afirmando que ojalá todos profetizaran Preguntémonos, tenemos un corazón abierto o mezquino Sabemos alegrarnos o más bien reaccionamos con envidia Cuando vemos que otros tienen algún éxito No tenemos la exclusiva Lo importante es que se haga el bien Que la evangelización vaya adelante No que se hable de nosotros No se trata de quedar bien Sino de hacer el bien También los otros Los que no son de los nuestros Sea cual sea el nivel de esta distinción Cleros, laicos, religiosos, casados, mayores, jóvenes, católicos Y otros cristianos, practicantes y alejados Etcétera Nos pueden dar lecciones Y en todo caso El que no está contra nosotros Está a favor nuestro Sobre todo si expulsan demonios en nombre de Jesús Si seguimos buscando los primeros lugares Y sintiendo celos de los demás En nuestro trabajo por el reino Todavía tenemos mucho que aprender de Jesús Madurar en su seguimiento Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Gracias No olvides suscribirte a este canal Gracias.